Y en este caso, como, bueno, metimos varias cosas, por supuesto, en una introducción, en una introducción, bueno, polémica, abarcativa, para que todos pensemos como queremos hacer desde este programa. Y en línea tenemos a Nayet Kademian, que es politóloga y analista, en este caso de Subán Córdoba y Asociados, una consultora con la que siempre hablamos cuando queremos aclarar datos y nos da pronósticos interesantes. ¿Cómo te va, Nayet? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, un placer. Muy bien, ¿cómo andás? Antes te hicieron una broma por el apecidio, por tu origen, de armenio. Así es, atendido armenio y nombre árabe, así que de todo un poco. Impresionante, y aparte tenemos la foto, no voy a quedar como un burdo, burdamente, pero muy bonita, sos una joven politóloga muy bonita y mezcla de todas estas cosas. De ahí debe venir un carácter interesante, ¿no? Un carácter medio bravo, ¿no? Tengo, tengo carácter fuerte, sí, sí, pero está bueno. Pero más bien, hay que pelear. Que el contexto merita carácter fuerte, por lo que le gusta pasar y lo que venimos viendo. Pero más bien, más bien, más bien, no hay que dejarse estar, pero por supuesto, hay que defenderse. Bueno, Nacet, en serio, porque en febrero Subán Córdoba y Asociados hizo una encuesta, pero no quiero solamente atenerme a ello, en lo cual nosotros nos preguntábamos en el comentario inicial del programa, cómo se producen estas cosas de un gobierno que es esencialmente ajustador, que con una personalidad como la de Milley, que es muy fuerte, que es muy provocativa, que corre contra la casta y sin embargo tiene todavía, tiene un importante apoyo todavía de la población y en otros sectores no tiene sectores que salgan a la protesta virulenta contra él. Un poco ustedes lo reflejaron con el mantenimiento de una imagen positiva del 45%, ¿no? Así es. Hoy estamos observando que a pesar del contexto económico durísimo, Javier Milley se mantiene estable, ¿no? Podemos observar que hubo una caída en el nivel de imagen del gobierno y en el nivel de aprobación de Javier Milley, pero a lo largo de enero y de febrero se mantiene en aproximadamente un 45%. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que todavía hay una muy fuerte creencia en parte de la sociedad argentina de que Javier Milley está yendo por la dirección correcta de que hay luz al final de este túnel, digo, a pesar de que no haya buenos resultados económicos, sino que todo indica lo contrario, hay una fuerte creencia de que hay luz al final del túnel y a su vez que lo que estamos atravesando hoy es responsabilidad para parte de la sociedad del gobierno anterior. Ese es el capital político con el que cuenta hoy Javier Milley para llevar a cabo su programa político y su programa económico. Lo único que tiene es la opinión pública. Entonces, es por eso que también juega demasiado con la opinión pública y se dedica permanentemente a construir enemigos, construir adversarios para mantener la opinión pública a su favor. Sí, además, Nayet, a esto hay que agregarle también un dato inverosímil que es precisamente, vos lo reflejaste en la respuesta, que con el importante porcentaje que tiene a favor, sin embargo, la propia gente en la encuesta que hace Subán Córdoba, el 57,1% opina que la economía dentro de un año va a estar peor y el 52,8% dice que cree que el país no va en la dirección correcta. Es decir, vamos al abismo pero lo apoyamos a Milley, digamos, está bien, ¿no? ¿Es tan grande la desilusión de la gente o es una cuestión más clasista e ideológica de la gente al opinar así? ¿Te animás a decir algo de eso? Yo creo que eso que mencionás es el punto central, es lo que aparte de la oposición aún le cuesta comprender. Le cuesta comprender que la gente esté de acuerdo con el ajuste y que la gente sepa que está pagando el ajuste. Este mismo estudio muestra que 8 de cada 10 argentinos consideran que al ajuste lo está pagando la gente. Entonces, pareciera que para parte de la sociedad, este 45%, esto es, bueno, un último tramo, un último sufrimiento necesario para llegar eventualmente a una situación de mejora de la economía y de la sociedad argentina. Ese es el relato que ha instalado de manera muy poderosa Javier Milley. Por eso nos encontramos con casos como los de este quiosquero que estuvo circulando por redes sociales, donde cuenta, acabo de fundirme, estoy fundido, y le pido por favor al presidente, porque creo en él, que ponga mano dura, ¿no? Hay un poco de eso. Hay una idea muy consolidada de que esto va a ir a buen puerto para la mitad del electorado, y también hay una nueva grieta que se está produciendo en la sociedad. Y acá, para agregar algo respecto a lo que me mencionabas de si hay o no una cuestión socioeconómica o de clase de trans, nosotros estamos viendo que fue prácticamente transversal el voto a Milley a todas las clases sociales, que lo paradójico tuvo que ver con su apoyo en los actores más populares, pero sí mencionar que hay un apoyo y un acuerdo con las propuestas muchísimo más fuertes entre los jóvenes y entre los varones. Es decir, a medio de que aumenta la edad, disminuye el nivel de aprobación de la gestión. Sí, sí, sí. Además, me da la impresión, vuelvo con el tema de la oposición, porque me interesa también mucho el rol de la oposición. Primero que ustedes en Subán Córdoba habían hablado de sectores de tercios, de política de tercios, que después terminó, se abandonó, porque ahora quedaron de un lado los libertarios, digamos, de Milley, y del otro lado el kirchnerismo o lo que representa el Estado, el gobierno anterior, me da la impresión, por un lado. Pero también veo que la oposición y muchos medios que inclusive hablaban bien de Milley, ahora es como que enfatizan en que es necesario buscar la reacción de la gente, que tiene que haber una reacción de la gente, esto no puede durar, hay aumentos de colectivos, hay aumentos de las cosas, las jarrafas se fueron a una barbaridad, qué sé yo, aumentó todo, hay despidos, y sin embargo dentro de tres meses la gente va a salir a la calle y va a solucionar esto porque no puede ser y no lo va a resistir. Yo me lo pregunto, ¿esto es tan así, te parece? Digo, vos no podés tener la bola de cristal, pero digo, ¿te parece que hay un principio de gente que va a salir a protestar a la larga después de esta política o no? La verdad que no lo sé, me parece que todo va a depender de la situación económica, del contexto económico. Yo creo que Javier Milley está intentando ganar tiempo con sus declaraciones, con esta idea del Pacto de Mayo, digo, está teniendo esa estrategia de ganar tiempo, de evitar el estallido social. De alguna manera ha aumentado planes sociales para los factores más pobres. Me refiero específicamente a la UAH y me refiero a la tarjeta alimentar. Si bien podemos decir que han sido aumentos que se licuaron con la inflación. Claro, aumentó el doble, aumentó el doble, pero eran muy bajitos, eran muy bajos, digamos. Sí, por supuesto, por supuesto, pero digo, ha decidido ajustar principalmente a sectores que son los sectores que menos se movilizan. Estaba viendo algunos números del centro CEPA y el 33%, casi, 32,9% para ser exactos, del superávit fiscal durante el mes de enero fue financiado por jubilaciones y pensiones. Esto nos indica que hay un sector, que es el sector de los jubilados, y de los pensionados, que se está viendo terriblemente afectado por esto y que es un sector que no tiene representación propia, que se ve muy dificultado de salir a movilizarse. Y por otro lado, bueno, el ajuste, el grueso de este ajuste que también lo está pagando, por supuesto, la clase media. Una clase media que en gran parte de ella ya hay una insatisfacción tan fuerte con las últimas dos gestiones, porque no es solamente insatisfacción con la gestión de Alberto Fernández, es el hartazgo con Alberto Fernández y el hartazgo con Mauricio Macri. Claro. Ah, mirá. Que en ese enojo está dispuesto a hacer un último esfuerzo, a hacer un sacrificio. y hay que ver hasta cuánto, hasta cuándo dura esa idea. Decime una cosa, ah, no, no, decime, terminás, dale. Sí. Hay posibilidades de que a Javier Milei le vaya bien en el sentido de que si él logra tener una buena cosecha, generar divisas, traer algunas inversiones y cambiar un poco el rumbo de la política económica para fomentar algún tipo de plan productivo puede llegar a irle bien. Entonces, yo no me animo a pronosticar estallido social de acá lo que queda del fin de año. Me parece que todo va a depender de cómo él maneje la economía, pero sí hay, bueno, una creciente porción de la sociedad que está en contra de Javier Milei, eso no quita que haya un 40% muy sólido con todo su programa político y económico. Bueno, vos decías una cosa que no quiero dejar pasar, que tenía que ver con él le hace un ajuste sobre todo a una clase que no se moviliza, es decir, ni la clase media, digo en líneas generales, por supuesto hay mucha gente muy indignada, pero la clase media en general y los jubilados por distintas razones porque son muy grandes, porque no tienen la representación política que en su momento tuvieron, por lo que fuere, justo son sectores afectados que no se movilizan, es decir, por el lado de si se espera, si la oposición política espera que la respuesta la dé la gente en la calle, es medio complicado, por lo que vos decís. Por supuesto, a ver, la oposición tiene que organizarse, la oposición tiene que tener liderazgo político, tiene que resolver sobre todo la línea opositora más dura, ¿no? Pensando Unión por la Patria, tiene que resolver sus problemas internos, hacer una autocrítica de cara a la sociedad y, bueno, pensar en estos desafíos que les supone el contexto político para la construcción de nuevos liderazgos. Hay otro tema también y es bueno que pasa con la oposición dialoguista, donde también estamos viendo que hay posturas bastante encontradas. Javier Milei ha decidido construir como enemigos no a Axel Kicillof, no a los gobernadores de Unión por la Patria. Elige construir como enemigos a gobernadores que son cercanos al espacio político y que han dicho que en principio lo van a acompañar, ¿no? Luego hubo un conflicto que tuvo que ver con recursos, pero acá lo que vemos es que hay una confrontación con Milei que no es ideológica, es por recursos materiales de las provincias. Si no, no se hubiese enfrentado con el gobernador de Chubut, que es de su propio espacio político. Entonces, mientras la oposición está en estos intentos de reorganizarse de cara a la sociedad, Javier Milei lleva a cabo ese programa donde no negocia con absolutamente nadie. Digo, instalando una nueva forma de hacer política donde la negociación no tiene importancia porque están absolutamente convencidos de lo que están haciendo. Vos decís que, por ejemplo, él prefiere enfrentar o de hecho está haciéndolo con gobernadores o con dirigentes cercanos porque saben que finalmente piensa que van a acordar por distintas presiones. Bueno, el propio Mauricio Macri llamó al gobernador de Chubut Torres que era el líder del levantamiento sin mandarle petróleo al gobierno nacional y sin embargo ahora lo va a tener que tener sentado a Torres el viernes en esta negociación que, digamos, aprieta más a los próximos ¿por qué? Porque saben que finalmente les va a torzar el brazo y va a conseguir acuerdos económicos, digamos, va a conseguir ¿es eso? No me termina de quedar claro por qué. A mí no me termina de quedar claro por qué elige a determinadas figuras como enemigos. Hay un poco de provocación también en enfrentar a esos gobernadores con su propio electorado. es decir, pensando en el caso de Córdoba, yo soy cordobesa, a Martín Zarzola le cuesta mucho oponerse a las propuestas de Milley, pensando por ejemplo en la ley Omnibus, considerando que el 74% lo votó Javier Milley en Córdoba. Completamente. Y la reunión se la hace en Córdoba. Y la reunión se la hace en Córdoba. Por supuesto, por supuesto. Entonces se ve mucho más presionado y se ve mucho más expuesto a esa polarización con Milley, a ese enfrentamiento con Milley. Claro, claro. Lo quiere discutir pero no termina de encontrar, me parece, el cómo. Bueno, vos que sos cordobesa, el jefe político de Zarzola es Schiaretti, que es un hombre muy ligado a Macri, digamos. Y Macri está ligado o qué sé yo, o tiene, no sé si una alianza pero por lo menos un acercamiento con Milley, digamos. Están todos medios prisioneros de la política de Milley, ¿no? De alguna manera. Sí, yo diría que más que el rol de Schiaretti tiene que ver más con el propio electorado cordobés. Mirá vos, mirá vos. Es decir, Jarzola fue votado a pesar de ser peronista, a mí siempre me gusta ponerlo en esos términos. Sí, claro, claro. El cordobés sigue votando al peronismo cordobés porque de alguna manera le resulta una buena gestión, no porque sea peronista. Sí. Entonces, creo que en esa encrucijada es donde hay gobernadores a los cuales se le dificulta. A Axel Kicillof no se le dificulta confrontar con Milley. fue votado por la gente sabiendo que desde siempre ocupaba un poco de ese espacio. Entonces, creo que bueno, que en tanto y en cuanto el gobierno nacional no tenga una política, una mirada un poco más conciliadora y negociadora para con los gobernadores. si esto con términos claros para traducirlo significa transferirle a las provincias los recursos que demandan y que les corresponden, vamos a seguir teniendo enfrentamientos de este tipo, por supuesto. Bueno, dejame seguir elucubrando porque es hermoso charlarlo contigo, además porque lo podemos precisamente como nos gusta la política enhebrar y buscarle en la cabeza de Milley a ver que para mí no es casualidad todo lo que hace, y lo hace de distintas maneras, con distintos puntos y permanentemente hasta contradiciéndose. Sin embargo, él no tiene una mirada tan sí anticasta, sí anticisnerista, pero no una mirada ni tan antiperonista, me da la impresión y sí estoy seguro. Fíjate que él no se la tira contra la CGT, por ejemplo. No. No sé eso qué significa. Es mucho más duro es más duro con los radicales que lo que es con el perónismo y con el kirchnerismo específicamente. Fíjense que en el discurso de apertura no hace referencias al kirchnerismo específicamente. No. Siempre habla de 20 años o más años de decadencia, ¿no? Mete a todas las acciones en la misma bolsa y si hubo en ese curso una chicana muy clara hacia el radicalismo que tuvo que ver con cuestionar eso de haber metido preso a dos personas por hablar en contra de la familia de Gerardo Morales. Sí, por ejemplo. Entonces, creo que de alguna manera, a ver, yo no lo conozco a Javier Mille personalmente, por supuesto que no, pero lo que intuyo es que en la forma en la cual él construye poder esta permanente construcción de un otro, ¿no? Al igual que lo hacía o que lo supo hacer el peronismo en su momento, ¿no? Con otro nombre. Era el pueblo versus la oligarquía. Bueno, ahora es el pueblo los argentinos de bien versus la casta, ¿no? Construyen de manera similar y toman decisiones de manera similar. Javier Mille y a ella lo que no le falta es decisión política porque de vuelta no tiene absolutamente nada. No tiene gobernadores, no tiene territorio, no tiene mayoría en el Congreso, no tiene nada, sin embargo, va y toma decisiones durísimas y dificilísimas y las toma. Hay dos... Entonces, ahí se asemeja más al peronismo que lo que se asemeja. Digo, en la forma de ejercer el poder, esta es una apreciación, ¿no? Pero en la forma de ejercer el poder creo que se asemeja más al peronismo que lo que se asemeja al radicalismo. Me parece que Javier Mille de alguna manera, y esto lo digo a modo de chiste, detesta a los radicales porque los ve como tibios. Claro, pero por supuesto lo ha dicho y ha criticado a Alfonsini y a Erigoyen. Es más, bueno, termino con esto, Guillermo Moreno y Juan Manuel Olmos, Juan Manuel Olmos, un hombre muy fuerte, fue segundo vicejefe de gabinete de Alberto Fernández, pero un peronista que sabe acomodarse con todo y el propio Guillermo Moreno, cada vez que hablan dicen mi ley va a terminar con nosotros, los peronistas. No sé, no me consta, pero ellos desean que esto pase, ¿no? Qué sé yo, andás a ver. Puede pasar de todo en nuestro querido país, puede pasar de todo. Nayet, te agradezco muchísimo porque no solo nos diste un valor de la encuesta, sino además toda una serie de valores y de especulaciones políticas que a nosotros nos sirven. Te agradezco mucho la participación de trabajadores y empresarios, muy amable. Gracias a ustedes, encantada. Bueno, Nayet Cademian fue politóloga y analista de Subán Cordobés y Asociados, estuvo en trabajadores y empresarios. Ya volvemos.